Vamos a ver un poquito la partida tuya contra Magnus, ¿les parece? Vamos a ver qué pasa. Ahí estoy yo festejando, porque me tocaba en mi casa. Menos mal que está silenciado esto, por favor. A ver, voy a... Bailo, bailo también. Ahí está Flor Abajo jugando, vos ibas de blancas contra Magnus. Sí, yo estoy de blanca, me toca Magnus en un torneo de muchas horas. Y me juega un Gambito Volga, que lo vamos a ver ahora en pantalla cuando me la haga. Era tres minutos a finish, sin incremento. Acá dicen que como última desafío podríamos jugar nosotros, pero no lo vamos a dejar para más adelante eso. Eso va a estar bueno. Bueno, Gambito Volga. Se reconoce porque el negro entré a los peones de B y A para empezar a atacar por el flanco dama. Así que eso es lo que va a intentar el negro. Pero muchas veces las piezas pesadas, como la dama, esa que ahora hizo dama C8, va para A6. La otra torre H8 en un momento va a pasar para la columna B y va a ejercer presión por las columnas A y B. Esa es la idea básicamente del Gambito Volga, que es lo que va a intentar Magnus. Y acá me hizo dama C8 y yo dije, bueno, voy a hacer A4 para que no me amenace concretamente en A2. Y pasé una torre para A3 para defender el caballo de C3. Pasaste una torre para A3. Qué rápido estabas jugando, tenías dos minutos. Bueno, ahí ya se equiparó, pero al principio metiste todas al toque. ¿Conocías la teoría o jugabas intuitivo? Más o menos conozco el esquema. No conocía bien cuando te hacen dama C8 tan rápido, porque en general la dama para A5 o para B6. Pero, bueno, inventé hoy un plan que estuvo bien, creo. Ahí pasa el rey. Dos minutos 20, dos minutos 20 para Magnus Carlsen y para Flor. Esta era la partida que se jugó. ¿Hace cuánto, Flor? Esto fue este año, me parece, pero no me acuerdo qué mes. Vamos a ver qué pasa. Caballo de C5 metió. Me quiere cambiar los caballos. Fíjense que la idea del Gambito Volga es precisamente liberar espacio para las torres, para las columnas A y B del negro. Y el negro hizo eso. No tiene peones, pero puede meter las dos torres ahí, enchufarlas ahí, que tienen bastante potencia. Vamos a ver qué pasa. Cambia el alfil de la diagonal, cosa que parece medio antiintuitiva. Sí, parece una jugada polémica porque es una de las piezas defensores del rey negro, ¿no? Sin embargo, te va a buscar a E4, ¿no? Te saca el caballo de C3 para empezar a meterte presión en E4. Y activa la torre, como dijo Lucho, ¿no? Ahí estamos. Activa la torre. Ahora hay que tener cuidado también. Yo ya estaba envalentonada. Le metí a E5 y dije, este chico es mío, lo voy a buscar. Bueno, me hizo caballo de C7, me amenazan el peón de D5. Y a mí me parecía que podía haber ataque ya. Por eso insalé un peón de E6. Me parecía que podía haber ataque. Sí, sí, sí. ¿Y realmente creías que podías tener...? Que podía atacar a Magnus Carlsen, el mejor jugador del mundo. Podría ser de la historia, considerado. Yo dije que sí, que lo iba a atacar, que iba a morir, pero intentándolo. Así que ahí me empecé a hacer una avalancha con mis peones. Y estaba funcionando, ¿eh? Estaba funcionando. Estaba funcionando. Así que, bueno, me hace Dama C4 porque como lo estoy atacando, quiere cambiar las damas, que es un recurso defensivo bastante común. Pero obviamente yo no quiero cambiar damas. Podemos decir que Magnus Carlsen se apichó, ¿no? Se apichó, ¿no? Me quiere cambiar las damas. No quiere que le dé mate. Magnus se apichó, ¿no? Y vos no le cambiaste las damas. Le dijiste, te voy a ir a buscar. Salió corriendo, ¿no? Sí. Salió corriendo, Magnus Carlsen. Este programa vamos a... ¿A qué? Pincharlo a Magnus hasta que salga en vivo en nuestro programa. Dale, dale, Magnus. Bueno, te comí el pelo en G6. Cuidado, tiene que hacer H5 porque si no entraba con mi Dama en G6. Hay una torre en A3 que tiene pasajes. Un recurso defensivo, che, pero muy buena la partida, ¿eh? La partida fue buena, fue divertida. Es una buena partida. Y de hecho, todavía tu alfil sigue durmiendo la siesta, pero mira toda esa diagonal tremenda que en cualquier momento puede colaborar en el ataque. G7, ah, para darte espacio a la Dama. Dama G6 y Dama H6 es mi amenaza. Sí. O Dama F7, ¿eh? O Dama F7, ¿eh? Ganando. Ganando por Dama F7 y G8 coronando. Y ahora, ¿qué pasa? Ay, no sé, porque yo... ¿Por qué no juegas de Dama G6? Porque hay cosas todavía. Hay Dama E5, por ejemplo. Siempre hay cosas, Flore. Dama E5, jaque, y me comen E1 con jaque. ¿Entendés? Dama G6... Ah, 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 ahí estoy viendo, perdón, no estaba viendo... Por eso yo no... Tenía que pensar. Dama G6 la hice y Dama E5, no sé qué... No, no me hizo. Ah, uh, ¿y Dama H6? ¿Dama H6? ¿Dama H6 qué pasaba? No sé, pero yo tenía que pensar cómo dar mate ahí. Dama H6, parece que le estoy dando mate en H8. Yo la hice o no la hice, no me acuerdo. Dama H6... No, hice esa. No, dejate que trajera a la dama. No, pero igual él tuvo que entregar la dama. O el caballo, no, porque ahora te iba a jugar el caballo. ¿Qué pasaba ahí Dama H6? No sé, la verdad. Ahora Torre... Ay, es que casi le doy mate, casi. ¿Pero por qué no Dama H6? Bueno, ahora la vamos a ver. Bueno, ahí... Posiblemente había alguna... A ver, a su Dama H6 de nuevo. Sí. F4... Ah, no, no. Bueno, ahí... Claro, y acá te empieza... No, en un momento se equivocó. Creo que fue acá. Ja, ¿qué me dio? No sé qué me hizo ahora. Ah, pero tenías cuatro segundos. Si me come el alfil... Uy, amenazando mate en una. Claro, o sea, única entregar la dama. No te puedo creer. O sea, tuvo que entregar la dama... ¿Te ganó por tiempo Magnus Carlsen? Sí, me ganó por tiempo. No, no te puedo creer. Sí, sí, sí. ¿Cómo te pirateó? Me robó. ¿Cómo que te pirateó? Y después se queja de Nielsen. Después se queja de Nielsen. Y acá tenía que hacer cualquier cosa... Basta, basta. Basta, Basta, Basta. Basta. Esto no puede seguir así. No, increíble, fue increíble esta partida. Después se queja... Después se queja de Nielsen.